Así es, papi. Así es, Catalina. Un programa para toda la familia. Con testigo directo y entrevistas con Alberto Guzmán. Así es. Así es. Antes de iniciar la charla con mi invitada, en el día de hoy, amables televidentes, les quiero hacer un comentario al margen acerca del día sin carro. El día sin carro es muy importante porque ya sabemos que la contaminación ambiental todos los días nos ataca. Pero si el día sin carro es sin carro, debe ser sin carro. No quiero con esto afectar a nadie ni estoy en contra de nadie. Simplemente que ese día hay que tomar una decisión. O se hace con pico y placa o se hace sin carro totalmente, únicamente los carros de servicio público como el megabus y los buses intermunicipales y los buses municipales. No más. Porque ¿qué nos ganamos con que sea un día sin carro e inundadas las calles de carros amarillos? O sea, los taxis. Ese día sacan los taxis quienes los tienen como particulares, quienes los tienen para trabajar, etc. Se inundan, entonces no estamos haciendo nada. Porque hay la misma contaminación. El día sin carro debe ser sin carro y sin motos para poder contribuir un poco a la descontaminación del aire. Que cada día se nos hace más difícil. El respirar un aire puro, un aire que no nos afecte en la salud. Ese era mi comentario. Vuelvo y repito, sin tener nada en contra de los señores taxistas. Ellos tienen derecho a trabajar, pero no. Todos los días trabajan. Es más, hay días que no se encuentra un taxi. Para un servicio rápido. Entonces, que el día sin carro sea sin carro totalmente. Únicamente con los carros de servicio público. Bueno, ahora sí nos vamos con nuestra invitada, la doctora Lina Paola Morales. Quien ya nos visitó hace días, pero hoy la tenemos de nuevo para hablar con ella en una forma muy tranquila y sincera de cómo va esto de las candidaturas al consejo, a la alcaldía, etc. Bienvenida, doctora Lina Paola. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues pensando en que usted va muy bien, pero díganos, ese mundo que se está moviendo de la política ahora, ¿cómo lo ven? ¿Está muy claro o está un poquito gris o todo va por las vías que son? Pues hasta el momento excelente. Nuestro trabajo y nuestro proceso realmente es crecer como ciudad, aportar a la ciudad desde nuestros conocimientos, desde nuestra aspiración de realmente ser mejores, de tener y traerle a nuestros pereiranos una mejor forma de vivir. Entonces, realmente es enriquecedor todo este proceso y digamos que independientemente de cuál sea el resultado el 27 de octubre, me siento feliz y satisfecha del proceso que venimos haciendo, porque hemos ganado más que electores, hemos ganado muchos amigos, porque tú sabes que nuestra candidatura no solamente la hemos realizado como tradicionalmente lo hace cualquier político hablando, sino que lo hemos hecho cantando, entonces hemos ganado realmente amigos, hemos llegado a ese espacio de la familia, a ese espacio de los amigos, a ese espacio de los empresarios. Fuera de eso, en mi ejercicio, también como profesional en Derecho, he podido colaborarle a muchas personas y contribuir a ese mejor nivel de vida que como acabo de decirlo es lo que a mí más me interesa, porque una persona necesita una tutela a una EPS, al municipio, al departamento incluso, a empresarios privados por temas laborales, por temas sociales, entonces realmente es muy enriquecedor poder ayudar a las personas. Doctora Lina Paola, usted ahora que habla de ayudar a las personas, hay unos proyectos de vivienda que ya se han realizado, pero sigue mucha gente sin vivienda, los que estamos sin vivienda estamos ahogando porque haya una ventanita que se pueda abrir, pero con facilidades, porque es que hay mucha tramitología para vivienda de interés social y donde podamos llegar los que no tenemos todavía un techo. Esa es una preocupación entre las muchas que tenemos en el municipio, el hecho de que falta mucha vivienda digna, no solamente para las personas que no la tienen, sino también para las personas que la tienen en malas condiciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que tienen invasiones alrededor de los ríos, por ejemplo, voy a hablar muy específicamente de brisas de Consota, donde hace muy pocos meses hubo una subida del río Consota y eso ocasionó problemas gravísimos, pérdidas materiales, afortunadamente no pérdidas humanas, pero la pérdida material conlleva a un detrimento patrimonial de la familia y por tanto no solamente patrimonial, sino también psicológico, porque esa familia se ve afectada en todas las esferas. Entonces necesitamos que el municipio ya dé un vuelco a su mirada y ya pensemos más en la ciudad, en la sociedad, muy bonita la infraestructura, pero más que ser bonita, necesitamos que sea muy útil. Hay cosas, hay muchísimas cosas por hacer, por ejemplo, esas reubicaciones son tan importantes que mira que en este momento estamos hablando de que muy posiblemente se van a venir una cantidad de demandas contra el municipio, porque eso era crónica de una muerte anunciada. Hay una cantidad de obras que están mal hechas o que están sin hacer, pese a que sabemos que van a haber unas consecuencias graves. A ver, doctora Lina Paola Morales, hay esto. Usted como aspirante al Consejo, ¿qué piensa de la contaminación que tiene el río Consota, precisamente por esas viviendas de invasión, de tierras que hay por allí al lado del río y que desde luego también están en detrimento del ambiente? Porque es que no es el hecho de que porque yo sea pobre tengo que ir a acabar con la naturaleza y con las cosas que son necesarias para el buen vivir, para la perseverancia, digámoslo así, o la reserva natural. Volvemos a lo mismo. Es necesario que si vamos a ejercer medidas, a tomar medidas, sean de fondo, no sean simplemente de forma o sean provisionales, que sean realmente resolutivas, que sean de solución. Resulta de que hay muchos casos en los que se ha reubicado la gente, pero vuelven otra vez y toman posesión de la misma invasión. Entonces eso es ya falta de tomar medidas drásticas por parte del municipio. Entonces, claro, se ven una cantidad de problemas no solamente a nivel ambiental, como tú dices, por la contaminación, sino nuevamente problemas humanos, porque no son condiciones dignas para que una persona pueda vivir, pero ¿qué más hacemos si no se brindan alternativas? Si la persona no tiene dónde vivir, o es la calle o es una invasión. Entonces tenemos que realmente preocuparnos por unas políticas públicas incluyentes. Somos una ciudad que tenemos un progreso y tenemos unas posibilidades maravillosas para poder acceder a buenas formas de empleo, pero no lo estamos haciendo, no estamos realmente abriendo esas ventanas, esas puertas. Necesitamos ayudar a nuestras personas, a nuestros ciudadanos pereiranos. No es posible que esto sea un municipio de migrantes. Sabemos que uno de los rubros principales de la ciudad precisamente es el migrante. Todas las remesas que llegan a nuestra ciudad, pero estamos haciendo malas inversiones, o las estamos haciendo mal, o las estamos haciendo de manera inadecuada. Pero tenemos que pensar un poquito que para activar nuestra economía hay muchas formas. Por ejemplo, sabes que yo soy abanderada del deporte y la cultura. Sabemos que vamos a hacer sede de los Juegos Nacionales. Mire qué gran impacto se genera para nuestra ciudad si nosotros hacemos una buena inversión a nivel deportivo, pero eso no es nuevo. Siempre ha sido así. Somos un escenario perfecto para hacer un escenario de deporte, de entrenamiento, de alto rendimiento. Eso ocasionaría una activación en la economía, que tengamos activación a nivel hotelero, a nivel de restaurantes, a nivel ciudad. Porque realmente nosotros somos conocidos como la capital del suicidio. Nuestros jóvenes están suicidando. Y es por lo mismo. No estamos teniendo políticas públicas que incluyan a nuestros jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores. Tenemos una cantidad de problemas que puedo seguir enumerando. Pero realmente, de base, de fondo, lo que necesitamos es pensar en nuestra ciudadanía, en soluciones. Pero hay que generar fuentes de trabajo, doctora. Y por lo menos Pereira y el departamento de Rizaralda tiene esa falencia. No hay suficientes fuentes de trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué haría usted, como concejal, en este caso? Porque no es regalar un mercadito. El mercado se acaba. ¿Hay que crear la fuente de trabajo donde esa persona pueda subsistir con ese trabajo? Pues mira que nosotros, en este momento, somos una ciudad de economía informal. Tenemos una cantidad de trabajadores informales. Hay mujeres cabeza de familia, que si hablamos de una mujer, hablamos de toda una familia, del desarrollo integral. Para el derecho, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por eso yo también me centro mucho en la mujer cabeza de familia. Yo soy una de ellas. Y yo salí adelante trabajando y estudiando. Y así llevo a mi hija adelante, ya gracias al Señor. Una niña de casi 10 años. Nosotros tenemos que formar a la mujer cabeza de familia para el empleo, para que sea competente laboralmente. Y no es darle un taller de manicure, un taller de pedicure, muy bueno. Claro que sí. Eso es maravilloso. Pero más que eso, enseñémosle a producir, enseñémosle a formar empresa, a administrarse. Como pasa con nuestros cafeteros. Porque nosotros, siendo el eje, somos pereira capital del eje, pero resulta que ya no somos eje cafetero. Nuestros campesinos no quieren trabajar porque son 100 mil pesos semanales, al sol y al agua. Eso es injusto. ¿Qué prefiere el campesino? Vivir en su campo que tanto ama, pero venirse a trabajar al casco urbano. Vamos a acabar con nuestro campo. No le estamos apostando a la sociedad. Siempre digo lo mismo. Generación de empleo. Hace muy poco pasaron las fiestas de la cosecha. Y yo quiero preguntarle a la cantidad, a los miles de artistas que tenemos aquí en Pereira, ¿cuántos de ellos fueron empleados en las fiestas de la cosecha? Pero es que contratar a un artista local no da buena partida económica a muchos empresarios. Y hablemos del ente oficial, no nos digamos mentiras, pues, que hay sus intereses. Es mejor contratar a una orquesta de afuera que le pagan millones, entre comillas, a contratar a una orquesta de aquí de la ciudad, o contratar a un cantante extranjero para traerlo y pagarle una millonada. También, ahí está la jugada, que pagarle a un cantante de aquí, que hay que, se sabe cuánto se le pagó y él mismo lo va a decir, lo va a vociferar por todo lado. Entonces, no hay negocio. Tú lo acabas de decir. Hablé con un amigo empresario hace unos pocos meses y me decía, Lina, es que usted está del lado de allá, no del lado de acá. Nosotros si hacemos un espectáculo muy grande y vamos a promocionar orquestas o grupos pereiranos, pues, no va a ser tener la misma acogida y el rendimiento no va a ser el mismo. Y mi respuesta fue, bueno, pero entonces a la par, como traen artistas internacionales o nacionales, ¿por qué también no emplean músicos e intérpretes pereiranos si tenemos tanto talento? Y no solamente a nivel musical, a nivel artístico de todas las esferas, porque tenemos aquí pintores, tenemos escultores, tenemos trovadores, tenemos... ¿Talento y talento? Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Esta ciudad es una ciudad de artistas y siempre lo he dicho, y una ciudad de deportistas. El doctor Fernando Sierra Martínez, que fue campeón de atletismo, Hernán Barreneche, que es campeón de atletismo en su categoría senior, pueden dar fe. Esta es una ciudad de campeones, pero como el municipio no le apuesta al deporte y a la cultura, pues hay que salir, hay que buscar el patrocinio por fuera o con los empresarios privados, y ahí es donde está realmente la activación de la economía y ahí es donde está el desempeño de buenas alternativas de empleo. Esa es la propuesta grande que debemos hacer. Por ejemplo, esto lo dije hace mucho tiempo y el señor, nuestro alcalde, Juan Pablo Gallo, como que lo escuchó, porque días después de haberlo dicho en una entrevista, él lo hizo. ¿Por qué no, si tenemos tantos parques en la ciudad, por qué no sacamos a nuestros artistas pereiranos y los llevamos a esos parques? Digámosle a la gente, venga, somos una ciudad cultural, acérquense a Pereira y así le ayudamos a nuestra economía informal y empleamos a nuestros artistas. Además, que cambiamos esa mala imagen que tiene Colombia y el mundo de nosotros, que todos los días hay una persona que se va a suicidar. Ayer nada más en el viaducto un joven se iba a suicidar y llegó a bomberos y alcanzó a evitar ese trágico incidente. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se suicidan, porque nuestros niños se suicidan, porque no hay alternativas, no le estamos ofreciendo nada a nuestra juventud. Ese es el panorama negro que tenemos para nuestra ciudad. Somos en este momento jóvenes que no tenemos ese panorama tan claro. Yo siempre he dicho, tenemos una banda sinfónica espectacular, pero que nos cuesta miles de millones mantener, ¿por qué no lo sacamos de luz y tejada y lo llevamos a los barrios? Que le enseñe a nuestros niños y jóvenes a tocar piano, a tocar instrumentos, a cantar, ¿por qué no sacamos nuestro gran grupo de teatro del Santiago Londoño y lo llevamos a los barrios? Hay otra cosa, doctora Lina Paola Morales, hay lo siguiente, se forman a estos muchachos, a estos ya como actores, ¿sí? O como cantantes, o como músicos, y empieza a presentárseles en todo sitio, pero no hay plática para ellos, siquiera para el transporte, por Dios, cuando se están despilfarrando millones y millones cada día y hay corrupción y hay gente que se está robando cantidades de dinero en el país, en otros departamentos, ¿por qué no invertimos unos pesitos en ese actor que ya se formó, que ya va a salir o que ya salió o que está presentando de gratis y que tiene que sacar de su bolsillo el transporte, sacamos 100 mil pesitos, 200 mil en el mes, que eso no es mucha plata, y no son muchos los muchachos que están estudiando, son 20, son 30, por Dios. Lo que pasa es que realmente no tenemos política pública para la cultura, para el deporte, no hay una política pública para el niño, para el joven, para el adulto mayor, nosotros tenemos políticas públicas para muy pocas cosas, pero realmente no para lo importante y esa es la apuesta de Lina Paola Morales al Consejo, que realmente necesitamos ser propositivos, que en el Consejo de Pereira tiene que haber una voz que defienda al sector más vulnerable, niños, mujeres, cabeza de familia, jóvenes y nuestros adultos mayores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que tú estás mencionando? Antes éramos Instituto de Cultura e Instituto de Deportes, ahora somos Secretaría de Deporte y Cultura, eso significa menos presupuesto, menos apoyo, entonces si realmente ahí está la generación de empleo, si ahí hay una buena activación de la economía y estamos cada día disminuyendo mucho más ese rubro, entonces ¿qué cobertura podemos tener? ¿Cuál es la apuesta real que está haciendo el municipio para este sector? Nada más, no solamente en artes como tú lo estás mencionando, sino también en deportes, hay niños que son campeones en disciplinas como la gimnasia, como el boxeo, como el fútbol, el baloncesto, pero si su familia no consigue el dinero para patrocinarlo, el municipio no hace nada por ellos, entonces realmente pensemos, eso es lo que queremos para nuestra ciudad, esa es la apuesta que queremos hacer, siempre en mi discurso le digo a la gente, va a haber muchísima corrupción, como pasa siempre en las elecciones, compras de votos, trasteos y mil delitos de ese tipo, pero realmente eso es lo que queremos para nuestra ciudad, ganarnos un dinero de manera ocasional o queremos apostarle al cambio para la ciudad, porque es que realmente si nosotros votamos por una de esas personas corruptas, por ahí había ese día en una imagen que me rodaron que decía el candidato que invierte demasiado en su campaña no piensa como político, piensa como empresario y cuando llegue a ejercer su labor como político va a pensar es como empresario y a recuperar su inversión, pensemoslo así, pereiranos, pensemos, eso es lo que queremos para nuestra ciudad, pensemos que en este momento la segunda causa de muerte en nuestro país son las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, SIDA, se hace presente en esta sociedad, entonces, eso es lo que nosotros queremos para nuestro país y para nuestra ciudad, dejemos de ser pensadores momentáneos, seamos más pensadores filosóficos, pensemos un poquito más en nuestros jóvenes, en nuestro futuro, porque ahí es donde está el futuro de este Colombia, tenemos que pensar que nuestra ciudad Pereira merece mucho, que tenemos todo, los recursos naturales, la infraestructura hotelera, la infraestructura de restaurantes, el escenario deportivo idóneo, tenemos talentos maravillosos a nivel artístico, ¿por qué no generamos más oportunidades y así le permitimos a nuestra ciudad sonar por cosas diferentes a lo que ya estamos acostumbrados, las drogas, el suicidio y ahora el VIH, SIDA? No, sonemos como ciudad deportiva, como ciudad artística, vamos a atraer a los turistas, porque tengo amigos empresarios, que eso también lo he dicho Alberto, y es que ellos dicen invertimos en Pereira de lunes a viernes, pues el fin de semana hay que salir porque Pereira no nos ofrece nada, si no es ir a un centro comercial o ir a un restaurante, no hay nada más que hacer en Pereira, de pronto muy ocasionalmente lo comarí, pero no conocen la belleza que tiene Pereira, por ejemplo, arriba en la Suiza, el Cedral, la Florida, abajo Cerritos, hay muchísimas atracciones, pero tenemos que generar más, porque eso se queda corto para todo lo que tenemos que ofrecer. Doctora, hablemos un poquito que haría usted como concejal para que nombren en la Secretaría de Cultura una persona que ame la cultura, que sienta, que vibra con eso, porque nombra a una persona de ganarse un sueldo que no quiere a los artistas, que no quiere a los pintores, que no quiere a los cantantes, que no quiere a nadie, que está ahí por ocupar el cargo y es una persona que tiene animadversión por esto y que también sienten los artistas un rechazo hacia esa persona. Por favor, que nombren personas idóneas en estos cargos. La idoneidad, tú lo acabas de decir, esa es la palabra clave y no solamente en el sector cultural y deportivo, sino en todos los sectores. En nuestro consejo municipal, por ejemplo, hay que empezar por decirle a la gente, ¿sabes lo importante que es un concejal? que no solamente hay que nombrar un buen gobernador y un buen alcalde, sino un muy buen consejo y una muy buena asamblea. Resulta que el concejal es el que hace el control político al alcalde, es el que aprueba esos presupuestos y esos proyectos para todas las obras venideras en ese gobierno. Mire lo importante, si tú no eliges un buen concejal, pues el gobierno digamos que no va a ser el idóneo, como tú lo acabas de mencionar. La idoneidad es la palabra clave para todo. Por ejemplo, vamos a hablar, no hay que hablar mal de la administración porque se han hecho cosas muy buenas, pero hay que seguir proponiendo más, hay que seguir mejorando cada día. Por eso yo hablo de una política propositiva, que tenemos que proponerle al municipio mejores alternativas cada día, para que como ciudad tengamos muchísimo más que ofrecer, como efectivamente somos nosotros. Un gran mercado de todo, de talentos de todo tipo, pero hay una preocupación muy grande, aparte de las muchas que ya hemos mencionado, los adultos mayores. A mí me parte el alma cuando un adulto mayor me busca y me dice doctor, ayúdenme. Hace más de seis o siete años que solicité la media pensión y el municipio me dice que tengo que esperar a que se muera un adulto mayor para que me den un cupo a mí. Eso es insólito, porque todos vamos a ser adultos mayores. Por Dios, hay personas que son solas, que no tienen de qué vivir, no tienen hijos, no tienen familia y esperan una media pensión para poder sobrevivir y tienen que salir a vender chicles, a exponer su vida en las calles. Esos panoramas desoladores son los que no podemos permitirnos en Pereira porque pensemos ciudadanía pereirana. Tenemos en nuestras manos la forma de cambiar el panorama político en este momento. El poder lo tiene cada uno de ustedes y ese poder está en la urna. Hay una cosa, doctora Lina Paola Morales, se ve mucho indigente en las calles de Pereira. Toda persona que viene de afuera, ya sea de Bogotá, de Medellín o del exterior, dice, pero caramba, pero cómo hay indigentes aquí en las calles y drogadictos por todos lados. Pereira tiene ya fama de eso. ¿Qué hacemos ante ese caso? Por Dios. Yo veo que la alcaldía no se ha preocupado por eso. Yo veo que se preocupa mucho por calles pavimentadas y, bueno, y edificios muy hermosos y, bueno, avenidas y todo esto. Pero, ¿y la gente? ¿Y esta gente que necesita atención? Hay muchos ancianos en las calles, como ustedes citaban anteriormente, en un andén esperando a que le den un pan. Y hay mucho, vuelvo a dicho, habitante de la calle. Por Dios. He hablado con muchos habitantes de calle que me dicen que están felices en Pereira porque el pereirano es muy dadivoso. Nosotros damos dinero a diestra y siniestra a todo el que nos pide dinero. Muchas veces más por miedo incluso que por la misma solidaridad. Pero entonces quiero preguntarle a nuestra administración dónde está el hogar de paso, por ejemplo. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para disminuir esa indigencia? Esto lo hemos hablado con Mauricio Salazar, por ejemplo, que es mi candidato a la alcaldía. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer cosas más propositivas. Y él dice, estamos de acuerdo, necesitamos un hogar de paso. Y eso se va a incluir en el programa de gobierno. Está incluido en su programa de gobierno. Ese hogar de paso para los indigentes, porque más es una bomba de tiempo. Cuando una persona que es consumidora, en la noche, por ejemplo, se ve con esa ansiedad por no poder consumir, sale a atacar, a robar y a atacar al primero que encuentre. Entonces, ¿por qué es bomba de tiempo? Porque estamos peligrando toda la ciudadanía. Ese hogar de paso permitiría, por lo menos, que tengan un lugar donde pernoctar, donde tener una noche digna. Y otra cosa, hay una necesidad enorme en muchas familias que ni sus hijos trabajan porque no hay la oportunidad de trabajo, ni trabajan ninguno de los dos miembros de la familia y están necesitados. ¿A dónde están esas fuentes de trabajo y esos auxilios del municipio que tiene que tener en este momento supervisores, gente que esté trabajando esa situación de las personas que han bajado de niveles económicos? Es que tenemos otro problema para hablarte de esa solución y es que los impuestos y la carga laboral tan fuerte que tiene que llevar a su espalda hacia el empresario hacen que disminuya mucho más esa oportunidad de empleo. Hay que crear buenas estrategias para incentivar esa generación de empleo de nuestros empresarios. Hay microempresarios que no pueden salir avantes con su empresa en Pereira porque no los deja esa carga laboral. Es muy fuerte. En eso todo hemos pensado siempre las personas que accedemos a la política. En todas esas cantidades de soluciones son muchos problemas que no podemos abarcarlos todos. Pero créeme que cuando yo digo que el deporte, que la cultura y que el echar, digamos, un vistazo, por decirlo de alguna manera, a la problemática social de nuestra población más vulnerable, jóvenes, niños, adolescentes, mujeres cabeza de familia y adultos mayores, si nosotros solucionamos esos problemas vamos a tener grandes logros. Yo les digo, yo soy una mujer que inicié mi carrera como artista, mucha gente lo sabe, inicié como cantante, como bailarina, como actriz de teatro, practicaba ciclismo arriba en la Florida, pero el municipio no me aportó ni como deportista ni como artista y yo soy una mujer que tiene grandes proyectos en la vida, que soy trabajadora, que me encanta el estudio. ¿Qué hice? Tengo estudios en contabilidad, en finanzas y acabo de terminar mis materias en derecho ya pendiente únicamente de presentar el preparatorio para recibir mi tarjeta profesional, pero aún así tengo 10 años de experiencia en notarías, por lo cual litigo hace muchísimos años y puedo darme el lujo de decirle a la gente venga yo en que le colaboro, sentarme y trabajar gratis para la gente, tutelar al municipio y decirle Secretaría de Educación, dele un cupo a este niño especial, porque me ha tocado niños con necesidades especiales, discúlpame, necesidades especiales, un niño con problemas cerebrales, con autismo, con epilepsia, al que le niegan el derecho a la educación y toca tutelar para que el juez constitucional le dé ese derecho, le tutele ese derecho, que la Secretaría de Educación nos conteste es que no se puede porque no tenemos convenio, entonces venga señor alcalde, díganos cómo le va a proteger usted ese derecho fundamental a ese niño, esa es la ayuda que Lina Paola Morales le quiere dar al municipio, le quiere dar a la ciudadanía, yo estoy en este momento como candidata del movimiento Primero Pereira que es un movimiento ciudadano que inscribimos con firmas, salimos a la calle a decirle a la gente deme su aval, permítame registrarme en la registraduría y ser su candidata, ser su concejala, no tengo padrinos políticos más que la gente, que la gente que me dio su voto de confianza al firmar para que yo pudiera registrarme y a quienes les pido su voto de confianza en las urnas con el número 9 y el movimiento Primero Pereira es que yo le pido a la gente acompáñenme en ese proyecto, permítanme trabajar por ustedes que ese es un proceso completamente transparente, yo financio mi campaña con mi trabajo como abogada a los que les cobro porque me la pases trabajando gratis porque me encanta, a mí me apasiona el derecho y hasta el derecho lo dejé un poco de lado por estar metida 100% en la política porque amo la política pero la buena política Muy bien doctora Lina Paola Morales muchas gracias porque hoy era necesario que usted le contara con esa firmeza a nuestros amigos televidentes sobre sus proyectos y de lo que piensa en realidad acerca de la política y sus alcances muchas gracias y a ustedes amables televidentes los invito para una nueva entrega por hoy que estén muy bien Así es papi Así es Catalina un programa para toda la familia con testigo directo y entrevistas con Alberto Guzmán Así es Gracias